considero que podría por lo menos acerrarle una responsabilidad penal en el sentido de la falsificación de la firma o también el uso de documento alterado, falsificado que también es otra inconducta penal entonces si es que el abogado expresa que no es la firma y que han utilizado este documento en la administración pública es grave y debe de oficio la fiscalía ponerse a investigar y el tribunal también oficiar al menos a la fiscalía para que la fiscalía inicie las investigaciones correspondientes porque también existe una una connotación nacional, una connotación pública considerando que se trata de de la administración del estado y que está a la vista de todo de todo el país de tal manera que si es que el abogado lo dice se debe investigar ahora si es que estamos de pronto escuchando a guarderas o escuchando a al abogado pues son simples conjeturas son simples sospechas o o chismes por último ¿no? entonces si es que el abogado lo ha hecho de forma pública y además a través de un documento lo menos que podría hacer la fiscalía es ponerse a investigar lo menos o el tribunal remitir a la fiscalía para que se inicien las investigaciones a fin de determinar si es que es la firma o no es la firma del abogado ¿no? en el caso de que no sea la firma este iniciar las investigaciones para ver primero quien falsificó y segundo quien utilizó ese documento que aparentemente sería alterado adulterado falsificado ¿no?